El consejero presidente del organismo público local electoral de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, mencionó que las boletas electorales no son resguardadas por elementos del ejército en ninguno de los 30 distritos electorales del estado. En la entrevista, el consejero electoral rechazó que no haya suficiente seguridad ya que existen cuatro cámaras en el interior de la bodega, lo que no existe en el resto del país. De esta forma, negó que los hechos delincuenciales pueden influir en la inhibición del voto el próximo 1 de julio, ya que esperan que el 70% del padrón electoral vaya a sufragar. La seguridad pública es un tema y la seguridad en el tema electoral es otra. Nosotros no tenemos ningún reporte en los 30 distritos por violencia. Están trabajando normalmente y no ha habido ninguna amenizada de nadie. Yo creo que la gente va a salir a votar a mucha expectativa, sentenció. También informó que los partidos políticos pidieron la intervención de las fuerzas federales para ser trasladadas y también resguardar boletas electorales. Advirtió que giraron dos oficios, uno al secretario de Gobernación y uno más al presidente del INE con la idea de solicitar fuerzas federales. Por parte del INE no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. Por parte de la Segop, el oficio fue turnado el mismo día que yo lo mandé a la Policía Federal, indicó Bonilla Bonilla. Destacó que las boletas fueron resguardadas no solo por la Secretaría de Seguridad Pública, además de la Policía Federal, por lo que su traslado fue vigilado. Para Abacón, Marlene Morales.